Con la palma de tu mano en mi jardín Con la voz de mi piano en tu reloj Con tu acento acariciándome el amor Aún te recuerdo Boteando notas de felicidad Con tu mala suerte y mi ropa interior Con las ganas de parar el ascenso Te recuerdo Como un niño en día de reyes y un tambor Como bolas de una playa en mes de abril Escribiéndote en la arena de nadar Te recuerdo Como un preso recordando libertad Con la duda que se has olvidado ya Entre el llanto de los ruidos de ciudad Hay un niño en el mercado Que me mira con tus ojos Yo no sé si por momentos eres tú Llega tarde el colectivo Y me entretengo con el guiño de volar Equivocado de un avión Con sus alas soñándome ya con ellas Esquivando nubes Desnudarte como la de ayer Que antes de que pise tierra Tiembles de temor sabiendo La locura que en tus labios Fui a beber y no me atrevo A abrir los ojos Pues te juro que hace un rato Es tu voz la que escuché casi gritando Y de no ser tu rostro acabaría con tu Con los ríos Las cosechas, los mares, la poesía Nadie va a hacerme reír si no es tu ríes Las cosechas, los mares, la poesía Las cosechas, los mares, la poesía ¡Gracias!